Hoy, por primera vez desde hace rato, la familia roja de esta cuarta temporada va a estar completa. Ney Ruhalter y Alejandra Dara. El primer equipo que llegue a 10 puntos se va a llevar la fortaleza. Además de la fortaleza, uno de ustedes tendrá la oportunidad de llevarse este SUV que está entrando a las arenas. ¡Torneo de temporadas en Exatron, Estados Unidos! ¡En juego la fortaleza y también el SUV! ¡Atención con este final! ¡Tembol! ¡Todo podría acabar acá! Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Atención con este final!